Música 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 Baja un poco la batería aquí La batería ahí Y sube la segunda y nos corra Música Ok, buenito El micrófono aquí El micrófono Súbelo aquí Que lo suba en los monitores Ok, ok La droga chingos Suelito El micrófono de Raulín El micrófono de Raulín Oye, ok Buenito, dale vida Ya la... Ya la... Sí Oye Eso... ¡Vamos! ¡Vamos! Viene, viene Santiago ¡Viene, viene Santiago! ¡Ajúntate, mami! Yo quiero una bulla en Navidad Una bulla, una bulla ¡Ajúntate! 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 ¡Ajúntate!